Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video de la aplicación GDMS Plus que utiliza los sistemas operativos o los celulares Android. ¿Cómo puedo yo ver los videos anteriores? ¿Del mismo día? ¿Del día anterior? ¿Hace dos días? ¿Hace tres días? Etcétera. Vamos a hacer... Les comparto... Estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto de mi número de mi WhatsApp. Si tienes consulta o duda y está a mi alcance, con gusto te podré contestar. Si deseas que te desarrollemos algún tipo de proyecto y lo implementemos o quieres alguna asesoría, me puedes escribir o contactarme. Retornando al tema... La interfaz que tenemos que es del menú principal. Ya vimos en los videos anteriores cómo tener esta como inicio. Selecciono el icono donde dice video. Donde dice video lo encuentro cuando hago clip en inicio. Me sale la interfaz y tengo dividido en diferentes frames, áreas, cuadros, áreas, como lo quieras llamar. Tenemos el área donde están las cámaras. Vamos a tener la línea del tiempo, las funciones básicas como cortar, ir hacia atrás, ejecutar, detener, acelerar, etc. Y tengo las funciones, otro menú de funciones, como grabar, tomar fotos, activar el micrófono. Entonces, como en sí yo veo qué pasó ayer, antes de ayer, le hago clip en uno de los canales. Yo sé que tengo la línea del tiempo. Esto es muy importante tomar en consideración y voy a tener una línea vertical. Esta línea vertical yo con el dedo la puedo ir moviendo o muevo el área para ir desplazándome a través del tiempo. Uno de los errores más comunes es que las personas se olvidan de activar la fecha. ¿Qué sucede? Me llaman y me dicen, ingeniero, no puedo ver las que pasó hace tres días. Y yo digo, ¿seguro? Me dice, sí, sí. Y yo le digo, sí puso el rango de tiempo. Rango de tiempo. Cuando estás hablando del rango de tiempo, estás hablando de la fecha y la hora de inicio. Supongamos que quieres ver hace dos días. Hoy estamos 10, por dar un ejemplo. Y quieres ver el 8. Sería el 8, por ejemplo, de 9 de la mañana al día 8, 11 de la mañana. Y con eso tú ya haces el rango. Haces el rango. Este punto es importante que las personas se confunden y debes estar seleccionado cámara. Porque no es una puerta, no es un videoproyectero. Es una cámara que tienes en un NBR, un XBR. Y vas a tener tipo de grabación. Puedes poner todos. Y tienes aquí los diferentes grabadores. Puedes tener en la PPS grabador de casa, grabador bodega, grabador oficina, etc. Entonces, como les comenté, van a tener que seleccionar cuando le hagan clic sobre esta área. Dice, hora de inicio. Les va a salir un menú donde ustedes van a tener que seleccionar la fecha y la hora. De igual forma, el rango final. La fecha y la hora. Entonces, haciendo clic, me va a salir un calendario, un widget de calendario. Le voy a seleccionar la fecha y le voy a seleccionar la hora. La fecha, la hora. Y de igual forma, yo me voy a la parte horario final y selecciono el rango. La fecha y la hora. Y se va a demorar un poquito, dependiendo si la comunicación es P2P o IP pública, me va a salir el video. En esta área. Recordemos que tenemos el área, tenemos la línea del tiempo. Yo puedo con el dedo desplazarla. Tengo las funciones básicas y tengo cómo grabar y tomar fotografía. La línea del tiempo es lo más importante para que puedas desplazarte. Y tiene hasta 7X. Significa que puedes acelerar el video. Puedes acelerar el video, por ejemplo, aquí estoy desplazándolo de un lado al otro. Y finalmente, tengo cómo grabarlo, tomar fotos y activar el micrófono. Si tienes un micrófono activo y tú sabes que grabó con audio, tienes que activarlo, si no, no vas a poder escucharlo. Bueno, espero que te haya gustado un video tutorial corto, pero de alto contenido. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. No se olviden de visitar mis sitios web.